Ay, bueno, el internet sabe cómo es. Disculpa. No, vale, no te preocupes, para nada. Por el contrario, la estoy pasando muy bien y bien a gusto con lo que estamos discutiendo y hablando. Sí, bueno, me seguías comentando al respeto. Incluso ahí estaba diciendo Ramón, dijo que él todavía no te dice mi pana. Y todavía ustedes tienen familiaridades, tienen parentesco. Es bastante importante lo que él dice. Por aquí el señor Jorge Girón envía saludos y respeto. Me seguías comentando, Félix, sobre el trabajo del... Que por aquí el señor Jorge Girón te envía saludos y respeto. Y que, como te decía, el mismo Ramón Flores estaba diciendo que él no, ni siquiera todavía te dice mi pana. ¿Hay respeto entre ustedes? Sí, sí. Ramón es un joven de verdad muy educado. Tiene ese perfil del jugador con el cual tú quieres trabajar. Primero porque es un incansable. Ramón Flores es sinónimo de optimismo. Tú hablas con Ramón y a veces yo le digo, tú pareces el agente y yo el jugador. Su visión de vida es de verdad 100% positiva. Y tiene convicción de que va a regresar. De que lo que vivió fue un aprendizaje. Y así como tal él lo toma. No lo toma como que fue algo negativo en su carrera. Porque es increíble. Tú debutar en la Grandes Ligas con los Yankees de Nueva York y después terminar una liga independiente. No es sencillo. Tienes que tener mucha... Pero volvió. Sí, tienes que tener mucha fortaleza y mucha convicción de que lo que te pasó, pues bueno, fue un momento en el cual trastrabillaste por X o por Y. y volviste al béisbol. Y ahora lo tiene, lo aprecia más, lo quiere más y trabaja el doble de lo que trabajaba en un pasado para regresar y va a regresar. No tuviéramos ahorita esta situación, no tuviéramos esta situación ahorita de decir él, te pudiese decir que Ramón estaría jugándote a la Grandes Ligas. Y seis temporadas, va a volver a la Grandes Ligas. Por aquí se conectó otro de tus hijos, José Ruiz, te coloca hola. El gran Joe. No, Ramón también tengo que... Voy a aprovechar de agradecerle por aquí a Ramón, porque gracias a él yo tuve mi tesis, él fue parte de mi tesis, lo que fue él, Luis Arraez, y otros jugadores, pero de los tuyos fueron él y Luis Arraez. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me contenta mucho. ¿Y eso te hiciera sobre qué? Sobre... es la parte de desarrollo del marketing del jugador. Ok, ok, interesante, interesante. Félix, para ir un poquito sobre el vínculo que has tenido con tus jugadores, ya me venías diciendo que motivas, respeto. Antes de comenzar esta parte, tenía un saludito por aquí a Carlos Rodríguez, el grande, como les digo yo, que está conectado. El vínculo con tus jugadores todavía continúa, porque eres su agente actualmente. Pero, ¿cómo haces para mantener esa amistad, ese parentesco, pero también esa figura fuerte que les dice, mira, por ahí no es, es por aquí? Te perdí de Cireno, no te llegué a escuchar bien. Ok, ¿cómo haces para mantener el vínculo con tus jugadores, tener esa imagen de respeto, de amistad, de confianza, pero también de decirle, mira, las cosas no son así, o de poderle alar la cuerdita de vez en cuando? Bueno, no, obviamente ya estás lidiando con hombres, hechos y derechos. O sea, ya la relación es distinta. Ya no puede haber el mismo contacto que tú desarrollas con los jóvenes de la academia y tal vez con algunas ligas menores. No es el mismo que tú como tal tienes presente o ejecutas con grandes ligas. Ya cuando salimos, cuando salgo con los jugadores de grandes ligas, que en este caso representamos, pues primero es conversaciones de adultos. Hablamos, nos paseamos por un sinnúmero de situaciones que pueden ser vivencias de parte de ellas, de ellos, complejidades, situaciones que desean llevar a cabo, inquietudes, proyectos. Y en cada una de esas situaciones que como tal ellos tienen presente, pues me hacen parte. Y me convierto como te dije, o los aconsejo en ese momento, o les digo qué es lo que yo creo, o simplemente si no tengo la respuesta, les hago saber, no la tengo, déjame averiguar. Y de lo que yo pueda averiguar, te digo cómo puede ser. Pero logro con mis clientes una relación tan sincera que perdura en el tiempo. Es decir, con todos los que yo represento hoy en día son relaciones de 7, 8, 10, 12, 14 años. Y en este negocio, tener ese tipo de relación es sumamente difícil. Es complejo. Es complejo. O sea, alcanzarlo algo dentro de mi característica, dentro de mi forma de ser, pues creo que primero me logro enseñarle a ellos que estoy para hacer el bien con ellos. Que no tengo ninguna otra intención de hacerlo bien. Y de lograr la comodidad y la posibilidad de alcanzar objetivos en conjunto. Siempre le digo a ellos, si yo le hago mal a uno de ustedes, estoy haciendo mal a todos ellos, a todos los demás. Pero el que yo le haga, el que haga una cosa mal con uno, me afecta directamente. Y yo respeto mucho mi trabajo. Porque todo lo que hemos pasado para llegar aquí no ha sido fácil. O sea, ha sido un sinnúmero de situaciones donde ha prevalecido la convicción de poderlo hacer, de quererlo hacer y de alcanzarlo. Ser parte de un gremio como la Unión de Jugadores de aquí de Estados Unidos, cuesta que hay un chequeo por parte de ellos con respecto a tu historial, con respecto a tu background, quién eres, dónde vienes, qué has hecho. O sea, no es sencillo. Entonces tú tienes que cuidar mucho lo que has transitado en el camino para entender que cuando ya lo alcanzas, tienes que sopesarlo y valorarlo. Y yo valoro mucho a cada uno de mis clientes y me siento sumamente identificado con cada uno de ellos. Comparto mucho con ellos. La semana pasada estuve en la casa de Wilmer Fon dos días antes de que cumpliera año. Con esa familia tengo una relación sumamente cercana. Con Martín Pérez se quedó hace dos días durmiendo aquí en mi casa. Con Jan hablo con frecuencia. Con José y con Emanuel de Jesús los vi haciendo golpes la semana pasada. Por igual vi a Anthony que tenía mucho tiempo y no veía. Pero yo alcanzo con ellos una relación muy sincera. Pero ellos saben que yo tengo un carácter bastante complejo porque yo exijo. Porque yo les digo, si ustedes me van a exigir a mí, yo tengo que seguir igual a ustedes. Es un dar y dar. Porque al final es un ganar-ganar. O lo hacemos bien para ganar o simplemente no vamos a ganar. Y es entonces donde tú de repente nosotros como compañía en días pasados cuando avanzaron la escala o la intención por parte de la MLB con respecto a qué iba posiblemente a ganar cada jugador de acuerdo a lo que ellos estipulaban en su propuesta. Yo solamente no agarré ese cuadro comparativo y se los envié a todos mis clientes. Porque todo lo que sale y toda la información que nosotros recibimos por parte de la Unión, yo se la envío a mis clientes. Tú hablas con Anderson Franco y te va a decir que si a él algo le gusta de mi forma de ser, primero que tenemos una relación muy sincera. sincerísima. De ahorita para acá es que nos estamos empezando a llamar pana. Y ya había debutado en la gran niña. Y era, ¿cómo está Félix? En ese sentido. Porque todo tiene su proceso. Todo tiene su proceso. Pero la información de mi parte siempre está. Y eso lo agradece al jugador. El que tú estés constantemente llamándolo a averiguar cómo se encuentra. Eso lo agradece al jugador. Porque la vida del jugador es muy compleja. Y aún teniendo su familia aquí en Estados Unidos, o teniendo algunos de ellos su familia actualmente en Venezuela, son seres humanos. Que sienten y padecen. Entonces yo me comprometo con ellos. Mi esposa dice que yo doy la vida por mis jugadores. Que me llame, ¡wow! Me exalto y todo porque me gusta. Lo disfruto. Y como lo disfruto, pues, por consiguiente le doy a cada uno de ellos su verdadero valor. Trato de no diferenciarlo. Y cuando llega un sprint training, no hago lo que hacen las demás agencias. Hoy salen a comer con los grandes ligas y mañana con los ligas menores. No. Yo los uno a todos. Yo hago una mesa con mi hijo. Y le digo, Félix, si usted sienta aquí, yo me voy a sentar aquí. Y ellos se van sentando. De acuerdo a ellos mismos, crean su jerarquía. Porque tienen su código. Entonces, bueno, de repente tú ves una línea donde están solamente los grandes ligas. Al final están los que tienen menos tiempo en el béisbol. Pero lo que hago con esto, primero, que ellos se visualicen que en algún momento van a estar en ese proceso o en ese estatus de grandes ligas. Y en segundo lugar, que se nutran de poder intercambiar ideas con los grandes ligas. Entonces, trato de romper lo que está establecido. Yo no lo uso como que está establecido. Yo tengo mis propias reglas. O lo hago, como se dice, o lo hago correcto, o lo hago incorrecto, o lo hago a mi modo. Y a mí me gusta hacerlo a mi modo. Y a mi modo me da resultados. Entonces, te decía que el día pasado, con esa escala que mandó la MLB, yo hice mi ejercicio. Y le dije, mira, tú estás en este renglón, tú estás en este renglón, en este renglón. Ese monto que ahí señalan, no va a ser el 100% tuyo si llegasen a jugar este año. Entonces, tú tienes que deducir el impuesto, que es el IRS, que es el 40%. Tienes que deducir los gastos, los honorarios profesionales, que en este caso es lo que me corresponde. Y tienes que más o menos tener un presupuesto en base a lo que va a hacer la temporada para con tus gastos. Entonces, de acuerdo a los números que yo he sacado, esto es lo que tú vas posiblemente a producir. ¡Wow! Entonces, pero ya tienen el impacto de que, no es como me están diciendo, es como es. Entonces, tú tienes que ser, tienes que tener un papel protagónico y tienes que tener una capacidad de informarle a tus jugadores, a tus clientes, constantemente lo que está ocurriendo para que tenga una mejor visión de lo que realmente como tal está aconteciendo. Yo, por ejemplo, en el día de ayer tuve un intercambio de opiniones con Feli Luzón y Feli me mandó una nota de voz que me llamó particularmente interesante porque era muy sencilla su explicación, pero tenía los puntos en la I que se requerían para entender mucho más lo que estaba pasando. Y le pedí autorización para eso y yo lo podía compartir con mis clientes. Y lo hice. Y a los chamos les encantó. ¡Wow! ¡Qué bien esto! ¡Me gusta! De verdad, de verdad que tiene sentido. Entonces, vuelvo y te repito, un poquito de cada persona, de acuerdo a tu responsabilidad, decirle que te hace mejor. Y que le das la confianza. Claro. Que ellos se sienten tranquilos contigo. Tal cual, tal cual. Y ahí es donde, bueno, me siento satisfecho, muy contento. Yo le digo a mi hijo que empieza a caminar este camino complejo de emociones donde hay personas, hay muchos que son agradecidos, hay otros que no, hay otros que se van y en el camino dicen ¡Wow! ¡Me equivoqué! Y tocan la puerta. Y a algunos lo he recibido, a otros tantos ni siquiera lo he recibido, pero lo he remitido. Imagínate tú, a otro agente. Bueno, por aquí dice tu hijo que los clientes que no salieron de la academia, al principio es todo muy formal, pero en el proceso terminan siendo como una familia. Tal cual, tal cual. Nosotros somos una familia. Siempre nos hemos identificado como una familia. Yo tengo una persona que tiene con nosotros en Venezuela trabajando, ya tiene 20 años con nosotros. ¡Wow! El hijo de él, el señor Ismael Ochoa, queridamente llamado el viejo. En el primer viejo, segundo viejo soy yo, porque ya estamos ahí, nos vamos pegando. Pero él, él definitivamente es una persona muy querida. Es la persona que se encarga del transporte de los muchachos. Era el que se encargaba de toda la responsabilidad de la logística de transporte de Luis. Porque cuando nosotros nos dieron a Luis para representarlo, la única condición que nos puso el papá de Luis era que los teníamos que llevar a su pueblo todos los viernes. Y lo hacíamos, lo llevábamos todos los viernes. Cumplíamos con ese compromiso. Cuando asumíamos una responsabilidad, una vez que firmábamos al joven, no era que, bueno, ya lo firmábamos, ahora, no, pero olvídate de eso, déjalo así. Ahora dándate. No, no, no. ¿Qué es lo que le ofrecimos a esta familia? Esto, cumplamos. ¿Qué le ofrecimos a esta familia? Esto, cumplamos. Y como siempre ha sido así, y esa es nuestra característica, ellos mismos, los mismos padres, a posteriori se encargan de recomendarnos. Entonces, ese sentimiento de familia se crea, se crea. Mi esposa, de repente estamos en Venezuela, vamos a invitar a esta familia a compartir, y van, y se sienten a gusto. O estamos aquí, si vienen a Miami, los atendemos. O sea, tratamos de hacer muchas otras cosas fuera del ámbito veisbolístico. Del trabajo. Sí, para que se sientan que para nosotros son importantes más allá de una relación que comenzó por la intención profesional. Entonces, en todo ese tipo de cosas somos un referencial. Yo... No, y que es bastante importante. Sí. Yo, por ejemplo, ayer hablé un buen rato con él y intercambié líneas con Miguel Ángel García, una persona que yo respeto muchísimo, admiro muchísimo. Miguel Ángel se puede decir, o yo puedo decir que tengo mucha similitud en su forma de operar en el béisbol con respecto a la forma como yo opero en el campo del agenciamiento. Miguel Ángel inspira respeto, inspira admiración, pero tiene, esos dos aspectos están porque ha tenido logros en su carrera. Pero esos logros los ha alcanzado de una manera correcta. Y cuando tú alcanzas en lo que tú haces, independientemente del área en el cual tú te desenvuelvas, lo haces de manera correcta, transparente, sin llevarte por delante a nadie, respetando la competencia, siendo competitivo, pero de una manera, de una manera apropiada, como se dice, fair play, y sana, entonces tú te ganas el respeto de los demás. Como todo, como todo, estamos en un negocio difícil, hay personas que se encargan de menospreciarte, de hacerte daño, de hablar mal. Lamentablemente, el negocio del béisbol es muy propenso al chisme, pero una vez, y ese chisme afecta a muchas personas que hasta que no lo conozcan, pues, posiblemente tengan esa idea de la persona, pero al final de cuentas, una vez que en el caso mío me conocen, se dan cuenta que más allá de algún tipo de factores que pudieron distorsionar la intención de esa persona, una vez que se acercan a nosotros, se dan cuenta que están hablando con personas correctas. Y eso es lo que yo le digo a mis jugadores, eso es lo que yo le digo a mi equipo de trabajo, a mi hermano, a todos los que nos acompañan, que es lo que está aprendiendo en este caso mi hijo, a mi hija le exijo muchísimo, o sea, de verdad, verdad que es alguien que le exijo en demasía y me ha mostrado el camino que estaba preparado para esto. Mi conciencia es mi esposa, constantemente me está diciendo si estoy haciendo las cosas bien, porque somos propensos a equivocarnos, pero yo me equivoco, me equivoco realmente es con la intención de hacerlo bien. entonces es ahí donde yo pienso y entiendo que el jugador necesita y me doy cuenta porque lo percibo mucho cuando hablo con alguno de los clientes a nivel de Grandes Ligas, no es que yo hable con fulano tal que es jugador de tal nacionalidad, pero a él no le explicaron eso, y yo digo, wow, que increíble que tengan sus respectivos agentes y esos agentes no le den al cliente la información que requieren. y en esto tenemos que ser de verdad muy profesionales porque nosotros tenemos una responsabilidad tan grande que si no lo hacemos bien hasta podemos ser demandados por nuestros propios clientes. Y aquí Rodríguez en un momento terminado, el aquí Rodríguez en un momento terminado demandó a su agente. Por eso es que nosotros tenemos meetings todos los años a través de la asociación para saber y entender qué está presente, cuáles son las actualizaciones dentro del negocio y cómo debemos operar. Cuando viene el proceso de arbitraje, si no tienes experiencia, ellos te ayudan en ese sentido porque para la Unión es muy importante el aspecto del arbitraje. Ganar un arbitraje para la asociación es un logro, es una meta alcanzada. Y tú no puedes venir por el camino en medio de decir como este es mi cliente yo lo voy a representar nuevamente en esto una sola vez. No, tienes que tener conocimiento porque si no afecta no solamente afecta a tu cliente sino que afecta al común denominador. Y entonces ¿qué te crea eso? Te crea disciplina. Te crea responsabilidad. Mientras tú tengas disciplina, tengas responsabilidad, todo se te hace mucho más fácil porque lo vas a entender de manera inmediata. ¿Es así? No, y es bastante importante. No, esos son los puntos demasiado importantes no solamente en jugadores sino todo lo que te estás diciendo a las personas que están también entrando en el negocio de este mundo. Félix, háblame de tu paso por Magallanes. Una experiencia bastante bonita y gratificadora para ti que eres amante del béisbol. Sí, bueno, fíjate que bueno, yo siempre he estado muy vinculado al Magallanes. Es el equipo de mi corazón y yo digo que y como agente lo digo, yo tengo jugadores firmados con otras organizaciones en el béisbol de Venezuela porque le doy al jugador esa potestad de que decida. Por ejemplo, Antonio Piñero que es un prospecto de Milwaukee, él es caraquista. Yo le pregunté ¿con quién te gustaría firmar? con los leones del Caracas. Vamos a firmar con los leones del Caracas. Héctor Sánchez firmó en su momento con la Guayra. Don Moró me era mayor y yo lo firmé con los tigres. Pero la gran mayoría de mis clientes han sido firmados con el Magallanes. Porque, bueno, porque mi papá tuvo un vínculo muy cercano a la organización. De hecho, fue una de las personas que se encargó junto con el gobernador del estado de Caracas en aquel entonces de redactar los estatutos de la fundación porque se tenía el miedo que en algún momento el equipo pudiese ser vendido y por consiguiente la figura de la fundación iba a prevalecer para que como tal pudiera funcionar. Hoy en día de repente no es lo más idóneo dentro del béisbol operar como fundación primero porque fíjate en este caso en la situación que se encuentra el equipo pero en aquel entonces era válido. Entonces, mi papá iba constantemente a los huevos por su responsabilidad en aquel entonces de presidente de la Asamblea Legislativa del Estado de Carabobo era parte de la directiva y me fui adentrando muchísimo con el Magallanes. Tenía una identificación inmediata con el Magallanes. Yo una vez estaba en un club en Valencia y vi pasar a un amigo con una chaqueta azul que el papá era el presidente del Magallanes en ese entonces y el lobo del Magallanes el de la M con el barco al fondo a mí me encantaba ese lobo era como algo que ¡pum! me cautivó y yo siempre soñaba con tener ese lobo entonces dentro de mi proceso de imaginario de que yo iba a ser jugador profesional y soñaba conmigo mismo y actuaba en mi casa en el patio como jugador ya profesional del Magallanes yo agarraba la chaqueta y con un pincel plasmaba o pintaba la M y así fue naciendo mi pasión por el Magallanes hasta que bueno empecé a conocer ciertas figuras dentro de la organización conocí en su momento a Jorge Latuche que era el presidente del Magallanes al señor Osvaldo Lómez que también fue presidente toda esa persona eran muy buenos amigos de mi papá entonces de una manera o otra yo trataba de involucrarme y de estar presente llega el momento de la presidencia sale Josie Palmisano muy buen amigo mío su hijo ha estado activo en este en varias ocasiones que ha estado saludándonos y cuando sale Josie de la presidencia del Magallanes entra Roberto Ferrari y Roberto Ferrari mi persona le tiramos un segundo y tomate sin materia traeme el cargador por favor tranquilo tranquilo bueno llega el momento de Roberto se hace presidente del Magallanes trato de ayudarlo pero realmente dentro de mis responsabilidades como agente nosotros no podemos tener un vínculo con el béisbol del Caribe porque se considera que tenemos que tenemos dualidad de intereses en este caso y no nos lo permiten para la unión de peloteros no es lo correcto me hubiese encantado ser mucho más efectivo en esa intención de ayudar a Roberto no tras bastidores sino hacerme presente como un verdadero gerente deportivo como lo ha sido Luis Gassini en las ocasiones que le ha tocado porque bueno Luis se puede comprometer con esa actividad directamente porque no tiene la limitante que tengo yo en este caso y que podemos tener algunos venezolanos que hoy en día están certificados para ser parte del béisbol en Venezuela pero ayer le decía a Hoffman que no es correcto de verdad que debería de alguna forma pedirle permiso a la asociación y decirle mira yo quiero aportar al béisbol venezolano yo quiero modernizar el béisbol y que sería bastante importante exacto porque porque el talento está ahí el béisbol está ahí estamos pasando por momentos difíciles es entendible y lo sabemos sabemos que el béisbol en Venezuela está sufriendo un sinnúmero de factores que están haciendo media y que el espectáculo ha sufrido muchísimo con respecto a la calidad del béisbol que estábamos acostumbrados a tener pero también más allá de eso también a nivel de gerencia falta mucho o sea cuando una temporada termina ahí empieza tu temporada nuevamente inmediatamente y en Venezuela parece que que se toma un largo break hasta que bueno ya estamos por la red entonces todo es una corredera todo es desplanificado 100% nada está acorde con lo que se tiene que hacer de acuerdo a tu visión para poderlo hacer de una manera efectiva vienen los periodistas entonces los permisos de los carmenos están al día al día son como muchas fallas sobre algo que después de tantos años sobre los 100 años de una liga fundada a veces pareciera que no es la liga sino teyorativamente tienes una liguita entonces si pienso si pienso que hay personas válidas para aportar Arturo Marcano hoy en día es gerente de un equipo de México cuántas personas como Arturo Marcano pudiesen aportar para el venezolano cuántas es verdad cuántas ayudas y cuántas necesidades de tener una asociación de jugadores profesionales en Venezuela acorde con las circunstancias muy muchísimo entonces como yo le digo a los muchachos si ustedes se organizaran porque no todos van a necesitar el venezolano pero hay muchos que van a terminar haciendo carreras a lo largo con el béisbol venezolano y eso que ya tienen ese perfil tienen que encargarse de tener unas posibilidades acorde con su profesión comenzando por una asociación y entonces son muchas las cosas que realmente ameritan hacer en Venezuela para que tengan una liga autosuficiente sé que ahorita todo lo que te estoy diciendo suena contradictorio porque no se puede ahorita pero cuando se podía no se hizo porque simplemente se sabía que de una manera u otra los recursos siempre iban a estar ahí bien sea por la parte pública o por la parte privada pero la autogestión nunca existió o sea visualizar un estadio acorde con lo que era nuestra naturaleza nunca estaba presente ¿qué se hacía? pintarlo voy a ponerle una grama o sea muy corta la mente sobre lo que se tenía al frente entonces sí pienso que personas como nosotros podemos aportar muchísimo y ese transitar por Magallanes realmente fue más una compañía que tuve para con Roberto ayudándolo de repente con agentes aquí norteamericanos que dada la la responsabilidad que ostentamos en este país los contactaba para decir sus clientes querían ir a Venezuela entonces en ese sentido era como como podía apoyar a Magallanes ahora a mí me encantaría llegar a Venezuela que me den el visto bueno a la asociación y estar en una oficina jugadores estar ahí con ellos entenderlo apoyarlos para sacar de ellos lo mejor entonces siempre siempre hay personas que que dejan un legado que dejan dejan algo importante yo comentaba ayer que yo nunca llegué a tener la oportunidad de conocer al señor Pedro Padrón Panza pero cuando tú escuchas cómo se expresan todos los jugadores de esa persona te das cuenta que tuvo un impacto una influencia positiva en torno a todos esos jugadores a la llamada a la llamada famosa guerrilla eran jugadores que esperaban todo por el equipo porque el señor Pedro Padrón Panza como tal lograba sacar de esos jugadores el máximo de ellos fue en su momento Guadarrama que tú lo veías en la escalerita del dogado que no es el dogado que hoy en día Magallanes tiene porque si algo ha hecho la directiva Magallanes de acuerdo a su respectivo presidente es realmente verdad dentro de una estructura vieja modernizar el estadio bueno fíjate para mí el estadio más bonito total total fíjate tú que José Bernardo Pérez de Valencia fue construido en la época de Pérez Jiménez y el gobernador de ese entonces en el estado Carabobo era Arroyo Luda tío de mi mamá para que tú veas ese ícono de ese ícono deportivo del punto de vista de estructura tengo un vínculo igualmente pasó con el misericordio por ahí algo se tiene destinado con el Magallanes Félix algo se tiene el mismo sí entonces bueno la verdad que lo viví pero no lo pude vivir como quería vivirlo no pude aportar como quería aportar porque tenía que entender que tenía mis regulaciones de por medio traje la asociación y por ende no pude ser lo que yo quería hacer pero si en algún momento se me diese la oportunidad vuelvo y te repito con el visto bueno de la asociación y puedo aportarle a un equipo en este caso que no es otro que el Magallanes en Venezuela porque es con el único que lo haría que Dios el doctor lo cerrado lo haría Dios mío Magallanero Magallanero de cepa como dicen por allá Félix en el 2016 tuviste 10 de tus jugadores en un juego de estrella de la Liga Venezolana de Béisbol esa satisfacción de ver 16 de escuchamos de salir de tu academia como fue bueno fueron 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 10 en el 2016 no 16 perdón sí ahí tuve como dice los tachos un cruce sí sí bueno qué te puedo decir fue algo inesperado porque dentro de ese grupo a última hora convocaron a participar en el juego de las estrella a Miguel Aparicio entonces Miguel Aparicio fue como sí fue como el último dentro de esas posibilidades de estrellas presentes que que aglutinó un grupo importante de nuestra de nuestro programa en un evento de tanta importancia como es el Gola de Estrellas de Venezuela tener 10 jugadores es un evento como ese es digno es satisfactorio es es inusual para empezar es inusual es prácticamente un sello a la academia creo que es la más que coge la fábrica de gratis algo así ¿no? la fábrica le dice ya veo por qué sí entonces fue muy muy bonito ir viendo durante el desarrollo del juego que iban se iba incorporando cada uno de nuestros jugadores y que al final todos los 10 que fueron convocados participaron quedó ahí para la historia mi hermano ha sido siempre muy muy precisivo en que esa noticia tiene que estar presente con cierta regularidad porque de verdad que a lo mejor a lo largo de la historia del juego venezolano ninguna agencia va a poder tener el logro que tuvimos nosotros en ese entonces entonces queda como parte de nuestra historia hicimos historia en un día específico con la participación de 10 de nuestros representados en un juego de estrellas ¿qué queremos? sí que pase algo que algún día aunque sea dos o tres jugadores nuestros en un juego de grandes liga no te imaginas sí bueno ya tuvimos a Martín Pérez en el juego de las culturas de estrellas en ese entonces estuvo presente junto con él de los venezolanos estuvo José Altuve en ese juego yo estuve presente y ese juego fue en Arizona y fue espectacular ver a Martín ese día lanzar de hecho ese día cometió hasta un bot porque dentro de los nervios y la cuestión pero fue muy gratificante verlo ahí y después tuvimos a Jesús Montero cuando era una figura emblemática dentro de de los Yankees de ir a un juego en las culturas de estrellas en el Yankee Stadium donde en esa oportunidad pues estaban presentes en muchas futuras estrellas del venezolano en el máximo nivel como era en ese entonces estaba entre otros que bien recuerdo estaba aparte de Jesús estaba Elvis Anglio estaba Pablo Sandoval estaba Gerardo Parra o sea fueron fue un grupo de impacto que creo que eran como 10 esos 10 impactaron en el juego bueno imagínate y esos 10 no y ahorita hay una generación bastante fuerte que los está relevando que uno dice wow de verdad que lo que es Latinoamérica está dando al todo con sus jugadores si 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 definitivamente hay talento de sobra por eso que ese talento hay que hay que guiarlo tenemos que ser de verdad una verdadera guía en torno a ello para que el proceso antes de firmar y una vez que firmen se pueda ejecutar nadie o sea se dice que de 2.000 jugadores que te llegue un 2% de 2.000 es un logro imagínate lo complejo de esto estás hablando ahora de un universo de 7.000 jugadores en ligas menores que bueno obviamente el año que viene se va a recortar esa cantidad y estás hablando de un universo de privilegiado que conforma un roster hasta el año pasado de 20 de 25 que hacía un número total de 700 que como yo le digo a ellos ustedes son unos privilegiados ustedes nacieron para tener la vida que todo el mundo quisiera tener entonces disfrútenla aprovechenla al máximo sean responsables tengan disciplina financiera sean ejemplo a seguir cumplan con todo lo que como tal ustedes pueden alcanzar porque no todo el mundo en la vida llega a tener la oportunidad de vida que ustedes como tal tienen por eso está el fanático el fanático que quiere que admira poder ser lo que un jugador es o poder haber sido ya dependiendo la edad lo que ese jugador hoy en día es entonces todo eso está ahí yo siempre le digo a los jugadores yo sé que es difícil y entiende tú por ejemplo tú ves el documental de Michael Jordan y te das cuenta que llega un momento que los jugadores tienen su espacio es entendible pero lo que yo no puedo concebir es que si un jugador de los que yo represento va conmigo y se le acerca un niño pedirle a un autólogo le diga no ahorita no no tengo tiempo ¿cómo que no tienes tiempo si eso es un segundo? le estás haciendo un favor a un joven a mí me pasó una anécdota con un jugador no va a decir el nombre pero uno de mis clientes a mí también me pasó algo así lo vi en un estadio ¿cómo le pasó? que me pasó algo parecido le estaba pidiendo la pelota a un jugador tampoco va a decir nombre y le dijo no, no tengo y tenía una pelota en el bolso para dárselo a una chica con un nombre de teléfono wow y todo el mundo quedó conchale pero es un niño el nombre de teléfono dáselo normal pero es un niño estás negando una pelota o sea era su imagen bueno, imagínate tú y es correcto y por eso que yo creo que tienes que ser muy cuidadoso en todo esto y por eso que hay que hacerle ver a los jóvenes y a los que ya están establecidos en las grandes ligas que también esos niños aspiran ser posiblemente lo que ellos ya son porque ellos también fueron niños y muy posiblemente en algún momento pidieron una pelota la primera pelota que yo pedí autografiada para un equipo de Magallanes yo fui a un juego con un padrino mío al estadio José Bernardo Pérez mi padrino se llamaba Iván Zaheer lamentablemente por ahí hay alguien Zaheer conectado sí, por ahí vi a un primo mío Hilberto Zaheer él vive en España este y yo voy para el juego con él era abogado trabajaba junto con mi padre y le digo que me van a regalar una pelota fui el último el último carro que salió del estadio fue el nuestro porque a esa hora fue que me dieron la pelota imagínate pero ese era yo y yo confiaba en que me la iban a dar me la dieron después que salió todo el mundo porque me la terminó entregando alguien del equipo que trabajaba para el equipo Magallanes porque bueno porque ya el jugador se había ido y esta persona no había terminado de cumplir con sus responsabilidades dentro del estadio para salir a entregarme bueno me dio pena con mi padrino pero él entendió lo que significaba para mí esa pelota entonces ahí entendí muchas otras cosas con respecto a la parte de ser fanático a cómo conducirme y cómo aportar y te decía que estando en Spring Training uno de mis clientes muy pero muy muy dado a eso que es Martín Pérez él de verdad es un chamo que si tiene que firmar lo que tenga que firmar lo hace y uno de esos Spring Training cada vez que él salía con un sinnúmero de jóvenes se acercaban a él porque Martín es muy obvial y su cara de chamo y todo ese tipo de cosas como que hace ese tipo de empatía y él lo que pidió fue que hicieran una fila porque también había otros jugadores en esa misma tónica con otro grupo de fanáticos y le firma la pelota a dos chamos me llama como a los dos días el vicepresidente de la organización de Texas diciéndome que está muy complacido de la actitud de Martín y agradecido porque le firmó la pelota a dos de sus nietos imagínate ya vamos a saber nosotros o sea él hizo lo correcto pero fíjate dejó de por medio un impacto que fue tanto el mismo que hasta tuvo este tipo de comunicación por parte de del vicepresidente de la organización igual me pasó una vez que estaba aquí yo llego al estado de los Marlins estoy dejando a Jan Machín y a Héctor Sánchez previo al juego y siempre en la parte donde ellos se bajan hay un grupo de fanáticos con sus libros de barajitas para que los jugadores se lo firmen se baja Jim se baja Héctor pero algunos fanáticos abordan a ellos dos ya casi entrando al estadio y uno de ellos se molestó que estos jugadores que se creen que gracias a ellos gracias a nosotros son los que son entonces yo me le volteo y le digo al señor mire señor le voy a decir una cosa usted no sabe lo difícil que ese jugador debe jugar y usted no sabe lo difícil que es mantenerse en la grande línea es muy fácil usted decir lo que está diciendo porque al final de cuentas es su concepto y es su verdad pero esa no es la verdad de este medio si usted hubiese aprovechado cuando ellos se bajaron del carro yo le apuesto que debiesen podido firmar la pelota pero ya están entrando usted se imagina que casi entrando se tienen que devolver para firmar una pelota usted y después usted actúa de esa manera se me acerca un señor le digo eso al señor se me acerca otro señor pero con un acento del cono sur era chileno el señor y él me dice yo te voy a pedir un favor de qué se trata mi hijo tiene dos días consecutivos dándole la vuelta al estadio tratando de que el panda le firme una pelota y no ha podido wow no sé qué decir yo a Pablo lo conozco muy bien pero no es mi cliente no te puedo ayudar con eso pero vamos vamos a una cosa le digo yo dame esa pelota que yo te voy a conseguir la firma de todo el equipo no de un jugador de todo el equipo cuando termine el juego tú me vas a esperar aquí el señor muy con un tanto increíble dice usted o se va a quedar con la pelota o no lo voy a ver pero me dio la pelota creyó le digo a Jim Jim por favor firma píela a tus compañeros que me hagan el favor de firmarme esta pelota y nos vemos donde te dejé concluir el juego termina el juego y le entrego al señor la pelota el tipo quedó sorprendido wow no puede ser te lo agradezco enormemente wow qué maravilla esto lo otro yo le doy mi tarjeta a él bueno vamos a la hora de cualquier cosa sin saber quién es la persona decir esto a los dos días me escribe un email dándome las gracias por el gesto porque su hijo Matías que es un chavo que hoy en día me escribe constantemente durante el periodo de spring training sumamente inquieto le ama el béisbol se mete en todos los programas de summer camp que hacen en los respectivos estadios ahí está metido no va a ser jugador no tiene pero tiene una pasión de medida con respecto al béisbol y sus padres son chilenos el de español le le ahí in between pero hemos hecho muy buena relación el señor me escribe y cuando veo el email es el vicepresidente de la ANCHIBE fíjate tú lo que es la vida en un momento terminado tuve que acudir a él porque tuvimos un problema con la viajadera entrando y saliendo y por consiguiente pues todavía estábamos en el proceso de la residencia y nos dieron que ya no podíamos salir más y ya mi esposa había pagado todo lo que era un viaje que teníamos programado para ir a Perú no pudimos ir llamé a esta persona y usualmente ese tipo de líneas no reintegran el dinero lo que te hacen es que te dejan lo que tú has ya como tal cancelado para futuros viajes bueno esa persona me hizo el favor de reintegrarme el 100% del dinero entonces ¿qué llega? haz bien sin mirar a quién es así es así realmente es una de las mejores anécdotas que has contado porque el béisbol también te da muchas amistades tal cual amistades y bueno uno tiene que mirar también un poquito más allá y evitar los egos porque en este mundo también hay muchísimo egos tal cual como hay ego todos tenemos ego porque es el tuyo interior y yo creo que el que no tenga ego pues simplemente no sabe realmente qué desea todos tenemos esa particularidad lo importante es cómo manejar el ego sí porque es como te dicen a ti mucha gente wow es que tienes que ser humilde depende qué significa ser humilde y bajo qué concepto tú estás utilizando la palabra humildad porque tú puedes la gente piensa que ser humilde es bobo no ser humilde es ser prendido sobre tú sobre tú sobre lo que tú has alcanzado como persona ser humilde es no anteponerte en todo momento de hablar en primera persona porque quieres destacar lo que tú eres no o sea tú puedes la humildad tú la puedes manejar de muchísimas maneras y es ahí donde vas a reconocer y vas a decir wow qué tipo tan humilde ¿por qué? porque es un tipo sencillo porque es un tipo que se sabe expresar porque es un tipo que no habla de dinero porque es un tipo que no antepone eso como para 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 posesionarse en una conversación o para que esté por medio el respeto a esa persona por sus logros económicos no yo no yo no a mí hay una persona que tengo como una amistad que se ha se ha se ha dado en el camino él es muy amigo de uno de mis clientes y él me decía wow pero yo cuando estoy con ustedes dos tú eres de los agentes que no me he dado cuenta que nunca hablas de dinero y yo estoy con otros agentes porque él pertenece al medio y con sus clientes y no hace más nada que hablar de dinero y eso no eso no soy yo eso no es lo que eso no es lo importante eso es una responsabilidad que tú asumes a nivel de un contrato tú no trabajas de gratis obviamente que no todos tenemos necesidad y todos aspiramos crecer y el aspecto económico para mí tienes una función pero no es no es lo que se antepone como lo más importante de acuerdo a lo que yo quiero que yo quiero que mi jugador o mis jugadores en Latinoamérica puedan costar siete cifras obviamente voy a tener voy a tener un reconocimiento económico por ese logro pero estoy alcanzando algo es que cuando yo veo que entre los veinte mejores prospectos de Latinoamérica de ese año están algunos de los nuestros tú dices wow lo decimos bien trabajamos bien entonces tú ves ese entusiasmo que nos caracteriza como equipo wow ahorita el de nosotros el primero el segundo el tercero hemos tenido de nuestro programa han salido tres jugadores que han sido en su momento los número uno de Latinoamérica y supuestamente de acuerdo a este a este logro que hemos alcanzado porcentualmente hablando se dice que nosotros como 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 programa o como o como academia tenemos estamos entre los tres primeros programas de Latinoamérica con mayor efectividad de firma nosotros nosotros pudiésemos decir que dado el tiempo que tenemos en el beigol pudiésemos tal vez tener más de 300 peloteros firmados para convertirse a posteriores jugadores profesionales no porque nunca ha sido el norte de nosotros tener cualquier cantidad sino tener calidad facilizárselo a las organizaciones hacérselo y eso también va a ser muy importante ahorita con esta situación que está pasando totalmente 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 aquí viene aquí viene un sinnúmero ajuste para todo el mundo y el que no lea desde ya lo que viene pues se va a salir a juego ahora soy yo la persona para decir mira esto es así así asado no porque primero yo también tengo que hacer mis ajustes junto a mi equipo pero en segundo lugar también tienes que visualizar muchos aspectos que todavía no están en claro para saber hacia donde vamos pero ya te empiezas a olfatear el mercado ya empiezas a entender que vienen cambios radicales y que tienes que hacerte parte de esos cambios radicales si quieres seguir siendo parte del negocio entonces ahí es bastante importante ahí donde está ahí donde está de repente la experiencia y la sabiencia que te puede llevar a anticipar algunos aspectos que tal vez otros en algún momento no estarán y cuando ellos sepan cómo se puede operar si a mí me preguntan qué crees tú que se debe hacer y tengo la respuesta no me va a costar nada hacerlo porque de verdad que tú lo que vas a decir tú puedes competir sanamente lo que no podemos hacer de nuestro negocio es un ambiente malo desagradable hacer de algo bonito algo feo convertirnos en personas inhumanas convertirnos en hacer personas que dan la mano pero apenas te va te estoy matando como dicen en el argot que estoy acuchillando ¿por qué tiene que ser así? ¿por qué? ¿por qué si tú estás en el mismo medio tú me vas a ver me vas a ver como tu enemigo? no, sin tu competencia pero eso no quiere decir que no podamos ser buenos amigos eso no quiere decir que no podamos respetar la regla de juego nuestro programa pertenece a a una figura que creó la MLB que se llama el Partnership y ahí hay 25 o 30 personas que de acuerdo a lo que han hecho a lo largo de su carrera como como personas al frente de distintos programas han sido seleccionados por la MLB para ser parte de lo mismo y tenemos que jugar y participar con reglas claras y creamos una plataforma para mostrar nuestros talentos fuera de Venezuela y si podemos convivir de esa manera sabiendo que cada quien representa a sus propios jugadores y podemos tener una conducta acorde con el medio ¿por qué no puede ser siempre así? Es verdad eso que estoy diciendo es muy importante en lo que está pasando en este mundo y bueno como tú dices el partner también tiene agentes bastante grandes y veo que la unión que ustedes tienen es muy importante y es muy buena que comparten todos allí el benchmark es para todos tú siempre he dicho hay demasiado talento es demasiado talento no lo vas a poder tener todos esto es como aquí aquí hay 300 agentes cada uno tiene sus respectivos clientes uno de mayores nombres otro de menores nombres pero son grandes ligas ahí están son parte de un mercado igual nosotros ahí en ese grupo de partnership hay gente valiosa es la nueva ola de la representación desde el punto de vista de lo que es el mercado 2 de julio y todo es un proceso de intercambios de ideas de análisis para poderse mejores hay una asociación de agentes en Venezuela agentes y entrenadores ahí también por igual hay un trabajo que hacer entiendo que van de la mano de la federación por consiguiente pues tienen otra visión del negocio pero también es válida lo importante es que en las distintas tribunas que tengamos que ostentamos nos podamos entender y dar siempre un ejemplo porque lo que no podemos jugar es con la salud de los niños ni podemos jugar con la fe la buena fe que nos dan los padres a darnos sus propios hijos yo siempre le digo a mi esposa ¿cómo reaccionarías tú si fuese una persona que no conoce que viene a decir no mire yo quiero reclutar a su hijo yo soy la persona indicada yo soy tan bueno que puedo hacer lo mejor que ustedes mismos siendo ustedes los padres guau entonces hay que ponerse ahí hay que entender para entonces poder ser mejores y todo radica en ser de verdad responsable en ser justo con lo que hacemos en que todo lo que asumamos lo cumplamos si tú cumples tú logra lo que tú quieras la palabra del hombre tiene un mérito en la vida por eso cuando se decía en la época nosotros se daba la mano palabra de hombre era palabra de hombre era 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 el sello de que tú te ibas a comportar como tal como dicen los chamos hoy en día como un caballero entonces es así me explico pero pero al final de cuentas es la verdad entonces cuando tenemos que si estamos en esto tenemos que ser responsables el que uno de un gremio no lo sea nos afecta a todos a todos y después vienen consecuencias que no fue bueno que fue que pero no quería pero ya lo hizo ya nos afectó entonces es una industria que tiene que ser 100% sana aquí no puede haber esteroide aquí no puede no puede haber cambiarse las edades como si hubiera un pasado aquí no puede haber situaciones donde tú el jugador tenga a las cuatro o cinco personas que invierten en el jugador y cuando llega el momento de la firma entonces a ese jugador lo que le queda es el 10% o sea todo eso no puede ser así pero quienes somos los responsables para 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 que algo tan importante como es el trabajo que realizamos se mantenga y sea continúe siendo próspero nosotros mismos por eso que como gremio como equipo como como un grupo de personas que se conjugan en torno a una visión y un propósito tenemos que respetar las reglas de juego es verdad cuando tú me decías al principio deciré wow que el nombre de Félix Olivo es el nombre de un caballo como que porque yo soy cuidadoso de mi imagen y al personal mío le exijo muchísimo y a mi hermano le exijo muchísimo a mí yo no somos perfectos pero yo soy proclive a la perfección me gustan las cosas bien hechas no me gusta nada a media siempre digo y por eso los resultados que has tenido Félix tal cual deciré tal cual por eso yo digo o lo haces bien o no lo hagas pero a media no nos vaya a ningún lado a media nos vamos a cansar porque siempre vamos a estar en algo que al final no tuvo lo que tenía que hacer que no era otra cosa que cumplir con un objetivo entonces son muchas cosas por eso que yo digo que estar aquí es apasionante es apasionante porque son tantas las gamas es tan es tan amplio el abanico de posibilidades que tienes que entenderlo y visualizarlo para amarlo porque si no vas a decir wow pero por aquí es difícil por aquí es complejo por aquí está este tipo este me tiene idea no si tú crees en lo que estás haciendo tú te vas a conseguir en el camino gente con la cual se van a identificar contigo o tú con ellos por eso que tú ves que siempre hay cada en el mismo grupo de los escados en el mismo de los agentes siempre hay grupos o grupitos porque es con lo que tú te identificas es con lo que tú te nutres yo soy muy Carlos Ríos una persona que siempre me ayudó muchísimo porque yo empezando este negocio yo era muy temperamental o sea había muchas cosas que no me gustaban y como no me gustaban las decía o las exteriorizaba tal vez de una manera un tanto equivocada y Carlos me calmaba no que si no es pero yo decía pero es que no es justo porque a mí me gustaba que fuese justo pero es que a veces el negocio a veces este negocio no es justo y tienes que aprender a lidiar con lo con lo injusto por más que así sea entonces uno en el camino va aprendiendo va aprendiendo que como yo decía también a Miguel Ángel que a lo largo de todos estos años he aprendido que mientras más te asemejes en tu conducta y en tu forma de pensar a como piensan los americanos más fácil se te va a hacer poder alcanzar los resultados que tú anhelas porque dentro de todo lo que nuestra característica como latinos somos expresivos somos explosivos somos temperamentales tenemos tenemos sangre caliente pero en este negocio la sangre caliente hay que tener paciencia y no y la sangre caliente en este negocio decir él no es el mejor aliado mira como ha pasado tantos tantas figuras emblemáticas en el béisbol por pensar que en un momento determinado por ser estrella pueden decir lo que lo que consideren que deben decir sin medir las consecuencias de lo que dicen y después salen del negocio la industria los desecra los castiga hay muchas formas de decir las cosas y eso es algo que uno tiene que aprender yo te puedo a ti reprochar algo y no tengo que alzarte la voz ni utilizar un léxico inapropiado te puedo decir sabes que decir mire lo que tú hiciste no fue lo correcto porque causaste en mí este tipo de incomodidad me gustaría que para la próxima por favor no lo hagas de esa manera listo ya te lo dije como te diga la pregunta tal cual yo 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 Ben Baller es una persona que yo conozco es un referente el 2 de julio pero yo una vez le dije a Ben 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 no me puedes poner a mí fulano en tal eh fularito tal con su entrenador yo no soy entrenador y de verdad me está faltando respeto porque yo he trabajado muy duro para lograr la certificación como agente entonces a mí me gustaría que tú en lo posible y en la medida de lo posible a futuro cada vez que uno de los representados de nuestro programa en Venezuela esté dentro de los mejores de Latinoamérica de acuerdo al año que sea si vas a poner mi nombre no pongas el entrenador Félix Olivo o pones el nombre de la agencia nuestra o pones representado por el agente Félix Olivo y así lo ha hecho y así lo ha hecho desde ese entonces Ben Baller cada vez que tenemos un jugador entre los mejores de Latinoamérica pone o o el baseball agency o el baseball academy o representado by Félix Olivo listo pues yo he podido agarrarte la mera Ben Baller ¿qué te pasa a ti? no porque no va a ganar nada ¿me explico? y entonces por igual le digo a los muchachos mira yo he desarrollado mejores amistades en este negocio con Scout que no nos han firmado jugadores que con los que nos han firmado parece mentira pero tal vez por no haber firmado algunos de nuestros jugadores o algunos jugadores que han podido ser de impacto nos ha llevado a ser mucho más sinceros en la dinámica de conocernos Félix nos quedan 25 segundos vuelvo a trancar y vuelvo dale pues bueno entramos en la red terminal sí 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 mira antes de culminar quería aquí por aquí hay unas preguntitas que las tengo por aquí anotadas entre las primeras está José Das que dice ¿cómo hacen para ingresar un prospecto a OL Academy? bueno ahí están las están las redes sociales es una forma bien sencilla de ponerse en contacto con nosotros y de acuerdo a lo que de acuerdo a lo que tal como tal ellos expongan pues la los que están al frente de la academia junto con mi hermano pues se activan y programan un tryout con dicho joven y de ahí partimos si tienen talento o no y si es así pues este se discute la posibilidad de que permanezca con nosotros por aquí también tenía otra que ¿qué ves tú o qué buscas tú en un lanzador para que pueda ingresar a la academia? bueno son muchas cosas pero principalmente la soltura en el brazo la edad y su característica física pero si hay un brazo que funciona que es limpio que es suelto ya tenemos lo principal en torno a un lanzador ok Félix por allí sabemos que la situación que está pasando ahorita que está sucediendo ahorita por lo de la pandemia muchos jugadores de ligas menores van incluso van van a ser despedidos no se sabe cómo va a ser el tema del dinero ¿cómo ves tú ese panorama? puedo decir es difícil complejo tan complejo que ya tú te das cuenta que muchas organizaciones están despidiendo a un nutrido grupo de jugadores de ligas menores día a día hoy fue en este caso Seattle que despidió un sinnúmero de de ligas menores bastante importantes por encima de los 40 el día pasado hizo lo propio la gente de de Orioles igual que Orioles sí entonces eso te dice sí te dice que que vienen tiempos difíciles que los equipos van a hacer su ajuste económico que la MLB está con la intención de de reducir un número importante de equipos en ligas menores por consiguiente eso significa menos firma y por igual significa mayor cantidad de jugadores a dejar libre entonces el panorama es complejo no es sencillo todos estamos en una gran expectativa todo va a depender por supuesto de la no o sí temporada de este año de haberla bueno hay un sinnúmero de factores que hay que considerar de no haberla que tanto va a afectar todo un año sin béisbol que significa no ingreso y que significa un reajuste económico desde el punto de vista presupuestario para cada una de las organizaciones para entonces saber con qué tipo de béisbol vamos a empezar a lidiar a partir del año que viene pero aquí Eli te coloca ¿cómo se ve Félix? Oligo nos vemos como una agencia puntual dentro del mercado de las grandes ligas abarcando el espacio de Latinoamérica hasta ahora hemos sido una agencia 100% representación venezolana pero Félix Leonardo que bueno acaba de graduarse ha hecho mucho hincapié que ampliemos nuestros horizontes que vayamos más a las latitudes de Latinoamérica en este caso el mercado de República Dominicana el de Panamá el de Colombia y hacia allá vamos esa es una nueva faceta que vamos a poner en práctica que vamos a abarcar próximamente obviamente esperar que todo esto pues retome a su cauce normal y una vez que el béisbol se reactive hacia allá vamos por aquí tenía una preguntita desde hace ratito de George que decía que porque no seguiste representando jugadores o buscando prospectos en República Dominicana bueno es un mercado muy complejo un mercado bien difícil es un mercado que requiere de atención pero es un mercado que como bien dice George este hacia allá voy a apuntar de hecho voy a hablar con George más tarde al respecto porque veo que desde ayer ha estado muy incisivo en torno a esa pregunta y por igual le voy a dar una respuesta pero es un mercado sumamente interesante un mercado de verdad que donde muchos venezolanos han tenido éxito bajo la representación de 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 los jugadores dominicanos yo me he enfocado mucho más al venezolano por la primero porque es es mi patria segundo porque la gran mayoría han salido de nuestro programa y le hemos dado continuidad a la representación de esos jugadores y tercero bueno porque una vez que concluyo la temporada aquí voy a venezuela y entonces se me hace se me hace sencillo tener esa continuidad pero no es excusa para ir a otros mercados y hacia esos mercados vamos a ir félix para finalizar este conversatorio unas palabras a todos esos jóvenes que esperan que tienen esa ansia de bueno no podemos decir julio 2 porque ya lo tenemos allí prácticamente pero que todavía tienen la esperanza de lograr su objetivo para este año bueno nada simplemente primero tener mucha fe tenemos ante todo tenemos que tener fe de que esto va a pasar la fe como se dice va en montañas todos todos los que estamos en la actividad del béisbol somos fieles creyentes el jugador de por sí cuando va a tomar un turno o cuando va al montículo se persina o da un honrón y ve hacia el cielo en agradecimiento entonces aun cuando se tenga de una manera u otra esa percepción de que la vida dentro del béisbol es un tanto alocada aunque todo jugador debe tener un toque salvajismo porque tienes que competir porque si no lo tienes te vas a intimidar y ahí es verdad donde está la grandeza que es lo que te dice un jugador siempre wow cuando estoy en confianza estoy alcanzando eso me siento seguro a mí mismo entonces todo eso se va manejando a través de de tu creencia de tu fe entonces como estamos ahorita en una circunstancia tan desconocida con respecto a los resultados finales porque no hay una vacuna no sabemos realmente cómo cómo va a ser este nuevo mundo por este proceso durante el tiempo que tengamos que hacer estos ajustes prevalece en ti el positivismo el optimismo y la fe entonces yo creo que se hacen las tres cosas las cuales dichos jóvenes tienen que comulgar mientras sepamos hacia dónde vamos o mientras estemos viviendo este tipo de situaciones bueno Feli de verdad muchísimas gracias por la entrevista estuvo espectacular gracias a todas las personas que se conectaron saludos Jan que me había dejado saludos en el otro en vivo y bueno gracias a a tu familia que también estuvo activa la noche de hoy la tarde de hoy bueno muchos éxitos muchas bendiciones y bueno que a tener fe como dices tú si no seguro decirle gracias a ti amor muy agradecido te deseo lo mejor sigue haciendo tu trabajo con pasión con ganas con optimismo que los resultados cuando está de por medio esto siempre van a se van a alcanzar así que para ti lo mejor amén amén te agradecido por la oportunidad gracias por aquí tu hija dice se debe tener la convicción de Ramón Flores y José Castillo claro que sí del llano para el mundo mira ahí está ahí está casualmente ese que me estás hablando Pascual es el es el hijo de José para que veas bueno muchísimas gracias Félix que pases buenas noches gracias a ti gracias a ti